¿Qué pasa lebrero que te cambias? Estamos de vuelta en Deadpool, efectivamente La única serie que tiene chimichanga gratis para todos Bueno, vamos a ver, nos hemos quedado por aquí Bueno, había abierto ya esa puerta Todavía no la he abierto aquí Vale, porque bueno, al salir te hace Volver al último punto de control y era aquí Vamos a darnos una ducha dinámica, que esto no lo hice ¿Pero qué haces? Muy caliente es no bueno Bueno, venga Vamos a interaccionar con esto Que no sé por qué es esto Jol Pop Y ahora, bueno, esto es lo mismo Que el otro día Pero vamos a hacer rápido y ya está Efectivamente Coño ¿Pero por qué siguen saliendo Tontos de estos? Oye, 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 relax 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 Oye, payo No veo nada, no veo nada El caso es Meterle cañas, ¿no? ¿Ya? Si Uy, 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 uy Quieto, 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 quieto Muy tonto, tío Rectum Rectum Darn near killed them Ja, 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 ja Rectum Darn near killed them Ah, talk about breaking the suspension of disbelief Vale, venga, va Ja, 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 ja Eso sí Vamos a continuar por aquí ¿Qué? No me fío De las tres comunidades de los dos ¿Cómo? Su locción es repugnante A la arena Vale Sigue tu olfato Y localiza a pica Por su perfume Coño Uy Vale Hola Hor La verdad es que Voto a tal Por aquí no puedo pasar No, vale, 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 relax Uy, un cadáver que desaparece Correcto ¿Por aquí? ¿Dónde está pícara? Quiero hacerle cosas A pícara Ja, 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 ja Gol Hay objetos que no he comprado todavía Bueno, si es que me da igual Se puede perfectamente así Madre mía El fin está cerca Tengo el rollo ese que ralentiza a los enemigos Joder Me interesa mucho matar a A este capullo Uy 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 No mames Uf Que asquito Vale, destrozalos en piececitas Madre mía, esto como base secreta esto es súper épico, tío Toma No te digo trigo por no decirte Federico Pero cuanta gente de esta hay por dios y por ahí hay gente del pompoide Además son asquerosos tío Son como mini Mini clones de... Del capullo este Al que tengo que matar No me acuerdo como se llama, que no se llama Además no mueren Se quedan ahí todos épicos y no mueren Uh, pop Que abierto vale esto Vamos para acá Huele a caca Huele a caca Huele a caca Eh, ahí está, pícara Este río de mierda Te río de mierda Think, think, think Think Wait, do that again Do what? That Oh We can use our bubbles To jump across Jaja Madre mía Jajaja En serio tío Jajaja Es muy tonto eh Venga, vamos a poner machacador Que con ese nombre... Que? En serio tengo que saltar Esto es mucha caca Hola chaval, medio... 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 Media barra de vida, en serio Estamos locos Uy Te he echado media barra de vida Me he quitado la caca eh Es una caca super épica Aaaaah Ah, que llevo las... ostias Pero mía, pero me... Pero por qué me estás dando con tu... Baba morada Me tomo por culo Uy Me cago en la leche puta Que me matan con la baba morada Me cago en la leche puta Corre, corre, huye Huyee Huyee Vaya un jorepore Uh Chaval, la barra... ¿Por qué vas a aparecer ahí? ¿Por qué vas a aparecer ahí? Mira... Tomad por culo, hombre Huynh 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 ¡Coño! Vamos, Deadpool, hijo mío ¡Ah! Me tiran baba morada No vale Toma A ver Tengo que volver a cruzar por el río de mierda este Corre Río de caca Río de caca Río de caca Hola ¡Joder! ¡Os reviento! Vamos a ver Por arriba Por abajo Calentito Bien pegado Chimichanga Para todos Que os reviento Hijos del mal La 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 ¡Uh! Voy a decir chimichanga en 7 idiomas diferentes Chimichanga En japonés Chimichanga En chino En español, en inglés Chimichanga En argentino Viste, chimichanga, re loco En uruguayo Chimichanga En esperanto En or ¿Cuántos idiomas llevo? No lo sé En griego Astrolótico, pedito de chenga ¡Hostias! ¡Quietorl! ¡Quimichima! ¡Muevete! ¡A la cabeza! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! Vale, perfecto Por arriba ¡Oh, oh, oh! ¡Je, je, je! ¡Ay, os siento la puta cabeza! No sé cuántos idiomas llevo de chimichanga Yo creo que lo he hecho en todos los idiomas posibles, ¿no? Sí Bueno, da igual ¡Je, je, je! Como sea ¿Por dónde tengo que ir ahora? No lo sabes ¡Hostia! ¡Mola mí, mola mí! ¡Más seguido! ¿Otra vez? ¡Ay, que te reviento! ¡Mola mí, más seguido! ¡Mola mí! A tomar por culo todos ¡Venga! ¡Correcto, correcto, 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 correcto! Pero, ¿y ese? ¿Por qué me dispara tanto? No eres bueno conmigo, güey ¿Abusas de mi confiancita? ¡Ah, y es mexicano! ¡Ah, chimichanga, güey! ¡Je, je, je! Vale ¡Uh! Madre mía ¿Tengo que ir por aquí ahora? No salté en la dirección correcta, me parece a mí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Uf! Vale, vale Creí que me caía la caca No soporto el olor de la caca ¡Eeeh! ¡Bum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Uh, un cofre! ¡Je, je, je! ¡El tamaño importa! ¡Importa! ¡Es un cofre de Minecraft! ¡Uh, cómo emocionante! ¡Emoción, intriga, dolor de la riga! ¡Al ataque! ¡Je, je, je! ¡Qué kawaii! ¡Kamehameha! ¡Madre mía! ¡Que no! Enhorabuena, no he ganado en nada Este cofre estaba vacío Pero... ¡Je, je! Eso no mola Y como somos así Y considerados Somos mujeres de la opacidad Teletransporte Para que lleguen más lejos ¿Por qué? ¡Da igual! ¡Disfrútalo! Correcto ¡Oh! Vale Oye, pues han mejorado Mi capacidad de teletransporte ¡Es verdad! A ver No puedo con la vida ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? Por aquí arriba, ¿no? Supongo Ya he pasado toda esa parte ¡Uy! ¡Uy! A través de la zona de Incomunicación de prisioneros Machacador no puede andar lejos ¡Hostias! ¡Uy! ¡Putas! ¡Madre mía! Pero estas, tú Pero... Igual debería mejorar Mis... O sea, igual debería mejorar Los martillos o algo, ¿no? A ver Vamos a mejorarlos ¿Qué puedo mejorar De los martillos? ¡Burro! ¿No puedo hacer más daño? 150.000 potencia Me voy a comprar Esto igual A ver Incrementa no sé cuántos Dos proyectiles Venga Tú ¿Qué puedo mejorarte a ti? La cadencia Le podemos poner más Ah, no, ya no Igual Hostias Máximo combo 38 ¡Máximo там! ¡Hala! ¡Uy! Sí, pero a ver, yo no... Eso te iba a decir Que a mí esto me parece muy bien, pero... ¡Arriba! Estoy subiendo en Minecraft ¡Ole! ¡Ah! ¡Tú me estás disparando! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¿Cómo se zafó de mí? ¡Oh! ¡Oh! ¡No me toques! ¡Mola a mí, mola a mí, mola a mí, mola a mí, mola a mí! ¡Mola a mí, mola a mí! ¡Mola a mí, mola a mí! ¡Ho, ho! ¡Opa! ¡Te reventé el cabezón, wey! ¡Jol! ¡Uf! ¡Hey! ¡Madre mía! ¡Heavy Machine Gun! ¡Ay! ¡Madre mía, qué malo soy! ¡Toma! ¡Yo lo quiero! ¡Hostia, es que me matan, que me matan! ¡Me cago en la leche, chaval! ¡Este cabrón! ¡Vaya potencia de fuego tiene, no! ¡Vamos, hombre! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Glín, glín, 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 glín! ¡Hostias! ¡Aaah! ¿Se nota algo la...? ¿Que he mejorado esto o no? ¡No lo sabes! ¡Hostias! ¡Otra señorita! Moriréis... ...entre terribles sufrimientos... ¡Lalalalalala! ¡Hola! ¡No te digo trigo! ¡Por no decirte Federico! ¡Federico! ¡Muere! ¡Aaah! 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 ¡Me da igual todo! Solo quiero rescatar a... ...a pícara ¡Hostias! Y que me diga... Hay dos aquí, ¿no? ¡Uh! ¡Aaah! ¡Dios mío! Os he reventado ligados los dos a la vez ¡Venga! ¡Vamos por aquí! ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Muera mí! ¡Vaya mala baba! ¡Quieto! ¡Ya! 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 ¡Hostias! ¡Ah, vale! ¡Que susto! ¡Punto de control! ¡Jol! Funciona con pedos de gatito ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Funciona con pedos de gatito! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡De planterno que hay que tener para que el jugador pueda disfrutar de una dosis! ¡Que bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cernos ahí arriba! ¡Aquí sí! No mames wey Ah, aquí, vale Todavía no he comprado este objeto Todavía tampoco este, hacia arriba Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Señor Shuguns Es el señor Sigue No, 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 no Se puede ser más inútil No Es imposible O sea, tengo que ir más arriba Pin, pa, pin Tin, tan, tin, tan, tin Ahí Ahí es donde tengo que ir Y ahora No lo sé Tengo que ir donde está el señor Shuguns Perfecto Aaaaaaah F.Y.I. For all you nerds out there getting all puffy over the fact that rogue in the comics currently does not have the power to fly Claro Joder, macho But maybe, maybe, just, maybe you'll kiss her real Pues eso no tiene de verdad Jajaja Yeah, she flies in our game Jajaja Jajaja Vamos a por picar a Mekawin Deja de rascarte el culo, tío Jajaja Se para y se pone a rascarte el culo Quieto Mm Para el gran catapun Correcto Uepe Coloca bombas para el gran catapun Catapun chin pong Catapun chin pong Pin, 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 pin Catapun chin pong Catapun chin pong Pini, pin Catapun chin pong Catapun chin pong Ah, por esto, jol Uff Otro, 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 otro RT Hola Joder Ay Vale No se donde tengo que colocar otra bomba Si os soy sincero Ah, que estamos aquí todos Hola Ah Eso es otro sitio de colocar bombas Probablemente Esto es quizás Tirarme por aquí no es lo más correcto, ¿no? Vamos a borrar Ah, aquí hay que colocar otra Ah, vale Vamos a ponerla Vamos a ponerla, hombre It's me It's me Mario Teletransportido Jol Ahí Ahí estamos No ha funcionado bien ¿Os habéis dado cuenta que no ha funcionado bien esto? Luego Luego la desnudaremos Eh ¿Qué? Jajaja Bueno Bueno, vamos a por siniestro, venga Que siniestro se supone que está por aquí, ¿no? Siniestro No 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 Ah, mira, está aquí Ok No 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 Todo en silencio, vale En silencio Vale No, mierda, mierda, mierda Eso no era en silencio Hostia, ¿en serio tengo que hacer sigilo aquí? ¿En serio? Oye, habéis visto, habéis dado cuenta que está la cabeza del otro ahí Son dos cabezas ¿Haremos colección? Mira, una ha desaparecido Vale, ahí hay otro Uh, y otro ahí ¿Vendrá alguno para acá? Mierda, ¿me han visto? Joder No puede ser Guapa Yepa Chaval No sé dónde está el tío aquel No sé si viene por aquí Si viene por el otro Ah, viene para acá No me puede ver Shh Shh No Ah, toma por saco ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Shh Es que ese tío sube No No hay que perseguirle No hay que perseguirle Que si le persigo me ve Ah, pero siga andando Qué cabrón Bájate No mames Qué cabronazo Shh Calla, calla Mierda No puedo hacer eso No tengo ¡Siniestro! Pulsa Pulsa así O bien no Todavía no Claro que sí Ah, toma por culo Siniestro Jajaja Cago en la puta No, por el culo no Toma selfie Primero Primer comentario Mira Lo ven de los tontos Que pone primer comentario ¿Cómo? Se dice Made in China Machine wash Cold only The other label Jajaja This is another Goddamn clone You also Completely forgot to rescue Rogue By the way She's about to be tortured And killed muy bien venga vamos a la arena me caen nooo no le gusta no, ostias pero le estoy quitando algo de vida con esto si, si, le quito le quito, le quito y encima como lo ralentizo con los martillo puede ser muy épico nooo Balala vamos chicos, tengo chimichangas para todos, ¡quieto! ay! que te meto aniceto no te digo trigo y pón ahí tinte federico, ¡quieto! No me toques wey Ostias, ostias que lo lanza, que lo lanza, que lo lanza, que lo lanza, que lo lanza Toma lo lanzo A ver si mato a todos estos capullos Nooo Uh Uh Ven aqui Os tengo ahi Puyos Toa Lo mato, lo mato, lo mato Ah, ostias Uff, que daño Ah, lo mate Y ahora por vosotros, me cabe Por eso utilizo champú y acondicionado A ver, cojones ¿Dónde esta pícara? Nooo Ah, toma por culo, claro que si Yauza Rogue is messed up She needs to absorb our healing factor through skin contact Ja 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 Rogue, there is no time to explain But we get a suck face that we're going to die Toma Ah, I'll be jet and will, darling וס Ja 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 Holy shit Is that even legal? Rogue, baby! You're sucking too much Dios 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 mio Madre amor hermoso Ah, mira, ahora soy Ahora soy pícara ¿Sabéis que? Voy a dejar aquí este capitulín Like, favoritos, comenta y un abrazo de T Hasta luego.